Ok, vamos a hablar con Magalia Herrera Tello, ella es decana del colegio regional y vamos a hablar sobre obesidad infantil, ¿no? Niño gordo, ¿no? Es un error pensar que es un niño feliz, ¿ok? El no debe haber niño gordo, eso es un mal pronóstico que el niño sea gordo porque eso lo va a impulsar a adquirir enfermedades como la hipertensión, como la artrosis va a ser diabético a tiempo, antes que una diabetes normal este va a estar más afectado por la enfermedad y muchos otros cuadros, ¿no? Están más propios a los infartos Entonces, el niño debe ser con su peso normalito, no debe ser obeso, no debe ser gordito ese es un error que digo, ¡ay qué bonito mi hijito gordito los cachetes! No, ese cachetón, ¿no? Va a tener un montón de problemas que tú como papá, tú como mamá debes corregir. Mi querida Magali, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo está? Un gusto, un saludo de todos los nutricionistas de todo el Perú Muy bien, bueno, ya te hice una introducción al tema Así es ¿Qué les quieres decir a todas las mamás, a las bolitas consentidoras que nos están escuchando para que un niño no sea gordo? ¿Por qué un niño no debe ser gordo? Primero hay que conocer rapidito la realidad De 100 niños menores de 5 años, 8 de ellos tienen sobrepeso y obesidad y esa es una cifra que cada día está incrementándose y se está convirtiendo ya en un problema de salud pública Y a medida que van pasando los años estos niños es mucho más complicado poder cambiar sus hábitos alimentarios En efecto, a todas las mamás que en estos momentos nos están viendo hay que tener en consideración ciertas cosas Primero, lactancia materna exclusiva Muchas de las madres que actualmente se encuentran trabajando destetan ya a sus niños y empiezan a incluir las fórmulas infantiles desde muy temprana edad y estas fórmulas contribuyen sobremanera al incremento de peso del recién nacido o del infante Posteriormente, ya cuando inicia la alimentación complementaria a los 6 meses viene el problema de que las abuelitas consentidoras o la familia o los amigos pueden recomendar ciertos hábitos que empiezan ya a dañar la forma de alimentarse del niño Como por ejemplo, es muy común ver hoy día, doctor, que muchos niños menores de un año en un biberón les están dando gaseosa No sé si usted por ahí ha visualizado mamás que atentan contra la salud de su niño entregándole gaseosa a estos infantes Así mismo le dan papitas fritas, le entregan frituras de manera general y las golosinas que es el dulce especial para los niños que bueno, crean ya una adicción con esto Ok, entonces, se van a molestar conmigo todas las embotelladoras de gaseosas pero no, a un niño no le puede dar gaseosa porque tiene tanta azúcar, tanta azúcar y ese día es como una esponja su estómago está esperando que todo lo que cae lo sube a él mismo, lo chupa Entonces, eso se convierte en grasa distante Así que, ojo, ojo con estos alimentos que ya vienen envasados las gaseosas Entonces, tienen demasiada azúcar y le vas a hacer un daño a tu niño ¿Qué más? Otra cosa Muchos de las madres también se preocupan por vitaminizar a su niño Hay que darle vitaminas porque está en crecimiento y estas vitaminas vienen disfrazadas de gomitas o jarabes muy azucarados y sobrealimentan a los niños menores de 5 años y crean con el tiempo, nuevamente, una adicción al dulce que es lo más común encontrar a los niños Entonces, primero, al niño recién nacido, solo lactancia materna nada más, señor, señora su hijo no necesita nada más hasta los 6 meses Después de los 6 meses, alimentación natural Nada de darle gaseosas, nada de darle frituras Las comidas tienen que ser de la forma más natural Incluir frutas y verduras Usted quiere vitaminas en forma de gomitas Olvídese de esas vitaminas y empiece a darle frutas en forma de cuadraditos, en compotas y mucho mejor si es de manera natural ¿Sabes qué, Magalio? Una cosa que se repite durante tanto tiempo es que las mamás, cuando tienen al bebé que ha nacido cuando ya le preparan el biberón le preparan el biberón de acuerdo a su gusto debia Exacto Entonces, ellos lo van probando A ver, no, le falta azúcar Le falta azúcar porque ella quiere así pero el bebé, cuando nace, no sabe que existe el azúcar Así es, ni la sal Ni la sal Ni la sal Entonces, eso es un tremendo problema Que hay que corregir No porque a ti te gusta, de repente, tu café con leche con tres cucharaditas de azúcar tú le vas a apoder a tu niño que él no sabe que existe el azúcar pero ya tú le comienzas a dar un montón de azúcar y ahí lo comienzas a reventar a tu hijito ¿Qué más, Magalí? Ojo, que las gaseosas no solamente te aportan azúcar al niño dañan de tal manera porque aparte tienen cafeína entonces ya los niños empiezan a sentirse como desesperados, ansiosos y las madres a veces no se explican por qué son así Lo otro que es muy común encontrar también es algunas comidas, tiendas de comida rápida que ofrecen algunos juguetes y que las madres con tal de tener tranquilo a su niño pues le entregan las famosas cajitas felices eso es por un lado Por otro lado, también es importante mencionar parte de la actividad física, doctor muchos niños actualmente especialmente los chicos que ya están entre 3 y 5 años ya tienen tablet y eso es algo que no debería de darse bajo ninguna forma ni tampoco el acceso al celular ¿Por qué? Porque estás distrayendo a ese niño para que pueda hacer en realidad las actividades que deberían de hacer y quemar las calorías que están consumiendo al momento de ingerir los alimentos Yo me acuerdo, Magali, que en el año 74 hubo un terremoto y el terremoto, tú no habías nacido no, tumbó mi colegio Ya había nacido ¿Ya había nacido? ¿En el 74? ¿Sí? Bueno, tumbó mi colegio entonces mi colegio se tumbó entonces el Estado mandó a hacer un colegio prefabricado rumbo a Santa Eulalia y el río se llevó el puente entonces para ir a mi colegio tenía que irme caminando y caminábamos nosotros como 5 kilómetros de vida y 5 kilómetros de revés pero yo venía jugando teniendo piedras ahí pero hacía actividad por supuesto ahora todos los domingos jugaba pelota ahí con mis amigos al campeonato de hecho había los juegos de chicos había policías y ladrones o sea, lo que quiero decir que había mucha actividad así es había mucha actividad y hoy día hoy día pues este el niño va al colegio de movilidad regresa en movilidad este si va a subir al cuarto piso sube en ascensor no, si ya ni siquiera se levanta para cambiar el canal porque ahora con el control sedentarismo total doctor sedentarismo total como tú dices el niño no se mueve para nada y no obviamente no tiene una actividad osteomuscular y eso es perjudicial así que busque que su niño tenga alguna actividad actividad física sí o sí como cuál por ejemplo Magdalena por ejemplo el hecho de jugar el liguero lo que antes jugábamos las chapitas las canicas jugar al lampayo a las escondidas es muy importante que los niños mantengan esa esa inocencia a través de este tipo de juegos porque de paso están haciendo actividad física ojo que es importante nuevamente recalcar en los padres en las madres y en los cuidadores de estos niños porque a veces dejamos a nuestros niños en manos de cuidadores y ellos pues no le dan la atención como corresponde entonces por favor no permitan que cuando el niño esté comiendo esté a la mano con el celular esté a la mano con la tablet tiene que dedicarse solamente a atender su comida y a saber qué cosa es lo que está comiendo hay que evitar darle nuevamente comidas fritas y bebidas muy azucaradas doctor usted sabe que de padres obesos el 80% de estos padres que tienen hijos sus hijos van a salir también con problemas de sobrepeso y el problema viene como me antecedía el doctor la calidad de vida que van a tener estos niños y llegar a la senectud si tú le das desde ahora hábitos adecuados le inculcas hábitos adecuados a tus niños vas a lograr que este niño definitivamente tenga una senectud o una vida en la adulta en la vida adulta mayor mucho mejor mucho más saludable sin tantas complicaciones así es ahora una cosa también es que de dar el palo de las tías ok y los niños o sea si tú eres un papá que nunca haces ejercicio así es ¿qué le vas a hacer a tu hijo que se va a jugar a pelota? ahora una cosa importante y por favor eso escúcheme bien todos los papás los papás los abuelos miren yo todos los días martes todos los días martes me voy a jugar pelota con mi hijo y con mi hija mi hija también se pone su choro y se pone ahí delantero o sea no quiero ganar el partido ni que me gane no lo que quiero es hacer ejercicio con mi familia y compartir con ellos esos momentos nos matamos de risa sudamos porque hoy día la vida está muy muy brava o sea no hay tiempo para nada el ajetreo es muy complicado pero nosotros tenemos que buscar momentos en nuestra vida este es un momento familiar es sagrado aunque llueve o truene este es mi momento familiar así que busca busca tú esos momentos en que te reencuentres con tu familia puedas conversar posterga todo la parte de la familia era familia entonces todos los martes yo me voy a ir al Club Chama juego con mi hijo vienen sus amigos los conozco veo que son buenos muchachos va mi hija mi hija también juega cabecea mente carretilla nos matamos de risa su mamá está de guaripolera ahí haciendo pero eso son cosas que son no son caras no une la familia te hace ver la actividad y tus hijos te ven que tú haces actividad física así que cosas como estas son fáciles de hacer así que yo invito a que busquen ustedes que tengan una familia que busque el deporte que busque la comunicación estén juntos porque finalmente eso es lo que nos vamos a llevar de esta vida los momentos con nuestra querida familia bien Magali antes que nos gane el tiempo que más quieres decir habla o calla para siempre quiero invitar a todas las personas que nos están viendo escuchando que por favor acudan al nutricionista el nutricionista es el profesional que te va a dar la dieta adecuada a la situación en la que tú estás no dudes en acudir si tienes alguna duda llama al colegio de nutricionistas región lima 220-3582 220-3583 936-962-255 que estamos dispuestos para poder ayudar a la población ante este problema que es un problema ya de salud pública ok gracias Magali por visitarnos bien antes de irnos una vez más atención Cusco atención Cusco este viernes sábado y domingo estoy en la ciudad imperial ok vayan por favor con tiempo los que se quieran hacer su mega 40 ahora el doctor Carlos Sandoval nos estaba diciendo que es lo más importante lo más importante es la prevención ok tú en estos momentos puedes ser diabético hoy día por ejemplo vi un paciente en la clínica pronto salud ¿no? y me decía doctor este orino mucho de la noche y él fue por próstata este ¿y qué más? otra cosa que tengas tu PCA está como nuevo tu próstata está chica no tienes nada no doctor orino mucho y alido ¿y qué otra cosa más? no sé doctor dígame usted ¿cómo está tu función eléctil? ah sí doctor estoy bajetón ¿estás bajetón? a ver dame tu dedo ¿has tomado desayuno? no doctor a ver dame tu dedo inmediatamente ahí le hice un hemoglucotés y le dije tienes 363 de glucosa tú eres recontra diabético y el pata no sabía tenía como 57 años un gordito ¿ok? entonces mucha gente vive su vida y no sabe que tiene glucosa en sangre de más y eso un paciente diabético tiene 5 veces más oportunidad de hacer un infarto cardíaco por eso hay que prevenir así que Cusco anda con tiempo ¿no? a esta dirección a la avenida Pardo 978 allá en el Cusco que te saquen la sangre para que yo te pueda ver el viernes sábado y domingo un chequeo completo nos vemos el día de mañana ya saben que el teléfono allá es el 25 55 50 25 55 50 Cusco chau